La verdad que es una propuesta que surgió en base a muchas ideas que vamos desarrollando a lo largo del año y bueno, una de estas ideas era darle continuidad a la propuesta turística que teníamos en San Carlos Sur, en nuestra localidad y la verdad que acompañando este nuevo enfoque turístico que estamos dando a nuestra localidad con visitas guiadas y demás, charlando con nuestros gastronómicos que la verdad que hacen que nuestra localidad se destaque con una rica gastronomía y una muy buena producción, la verdad que surgió esto de la calle de los Encuentros y Sabores en San Carlos Sur donde bueno, vamos a poder a través de un programa que desarrollamos en la localidad poder disfrutar de la gastronomía de los distintos bares y restos de la localidad donde le vamos a permitir, le vamos a dar el permiso para que puedan sacar mesas a la calle sacar toda su producción, su propuesta a la calle y que la gente se acerque a disfrutar de una noche distinta de una noche donde van a ofrecer variedades de platos y menús diferentes y bueno, acompañando un poco esta propuesta que la verdad surgió como una idea de seguir teniendo en la localidad el acompañamiento gastronómico donde San Carlos Sur en los últimos tiempos ha sido un referente y donde bueno, la localidad en la noche de San Carlos Sur, los fines de semana recibe mucha gente, mucha gente de ese turismo receptivo que viene o a quedarse o a un fin de semana o a pasar la noche, que la verdad que es de distintas localidades a la redonda se acercan a San Carlos Sur y bueno, seguir en esa materia insistiendo y trabajando en esos puntos porque creemos que la localidad tiene que mostrarse, tiene que ofrecer algo distinto y bueno, hacerlo y acompañando a su vez a los gastronómicos de San Carlos Sur para que se muestren nuevamente sus propuestas En la práctica, ¿con qué firmas o comercios de este rubro se daría en principio? Bueno, nosotros tenemos tres comercios que es, aquí me quedo Resto, Alte Camarade y Clora que son ellos tres los que van a plantear esta alternativa y esta propuesta la verdad que lo vamos a empezar a desarrollar los fines de semana de 18 y 19, de 25 y 26 y después en febrero culminamos con uno de ellos así que la idea es que la gente se acerque a nuestra localidad donde los distintos bares van a tener propuestas alternativas y propuestas innovadoras para una gastronomía variada y poder disfrutar de una noche en la localidad y bueno, esperemos que el tiempo nos acompañe y que San Carlos Sur se encuentre con algo diferente darle colorido a las calles y que las noches sean más atractivas En el caso del último que nombró, el último comercio que bueno, justo tiene su ubicación en calle San Martín que coincide con la ruta provincial, ¿cómo se daría la ubicación? Estamos proyectando solo la calle lateral, donde no afecte el corte y bueno, ya en su momento se charlará pero bueno, la idea es que no cortar la arteria principal sino trabajar con los secundarios, con las calles perpendiculares Exacto, seguramente los precios serán módicos con la propuesta hablamos de San Carlos Sur pero también se extenderá a toda la región, ¿no? Sí, la verdad que la carta de la propuesta la manejan los comercios pero bueno, siempre con buenos precios, con precios accesibles para que la gente pueda disfrutarlo y bueno, veremos si alguno de ellos puede ofrecer algún tipo de descuento alguna propuesta y nosotros seguir trabajando, ofreciendo que el que viene en estos fines de semana a San Carlos Sur, contactarse con nosotros para solicitar el recorrido turístico de la localidad, que es algo que lo venimos trabajando fuertemente y bueno, vamos incorporando nuevos espacios la verdad que la oferta turística es linda, es interesante y bueno, hay muchas historias para contar y muchas anécdotas también que la gente por ahí busca porque o conoce a alguien, o conoció, o vio, o recuerda y bueno, y eso es lo que buscamos que la gente se interese por algunos puntos estratégicos de nuestra localidad y llevarlos a recorrer y visitar en esa semana haciendo un conjunto entre lo público y lo privado donde podamos tener estas propuestas y estas alternativas diferentes y así